¡Hola chicos! ¿Cómo están todos por allá? ¿Cómo amanecieron? Aquí amaneció el día tan hermoso, vean. ¡Expectacular! El aire ayer y ahora amaneció con airecito fresco, bien rico, porque como saben acá en Texas son los calores insoportables. Entonces, ayer y ahora ya amaneció fresco, muy a gusto, como para irse a raitear bicicleta, pero vine a agarrarla y como en todo el tiempo que hizo calor no la usé, por lo mismo que no se aguanta, me la iba a llevar ahorita, pero vean cómo está, bien aguada y no sé dónde está la pompa, no sé dónde la tiene mi esposo. Así que no me voy a poder ir a raitearla, pero como ya traigo las pilas bien puestas, me voy a poner a correr adentro en la corredora que tengo. He estado haciendo últimamente ejercicio, la verdad que se siente uno con más energía y sí, sí hace falta unos 20 minutos, media hora que haga un ejercicio, la verdad que sí hace la diferencia. Así que espero que todos estén pasando un día fabuloso. Y bendiciones para todos, ojalá que me apoyen y que se suscriban y nos vemos para el próximo video. Bye.